Tiene la palabra la diputada Claudia Bernaza. Ahí está. Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera puntualizar varios temas referidos a esta ley. En primer lugar, como dijo la diputada Fernanda Vallejos, 12 billones de dólares de la riqueza humana están escondidos en estas guaridas verdaderas cloacas fiscales. Otro sería el tránsito de esta pandemia si ese dinero, esa riqueza, estuviera al servicio de los pueblos. No es un tiempo de carencias en la historia humana, es un tiempo de riquezas con problemas evidentemente de distribución, con problemas de cultura y con problemas de modelos económicos, financieros y sociales. Y nuestro país no escapa a este problema, por supuesto, y es así que nuestro Estado, a través de este Parlamento, está tomando una iniciativa referida a políticas públicas que con este tipo de discriminación señalan qué tipo empresario, qué modelo empresario es el que se prefiere, es el que se elige para vivir mejor, para una forma social, para un modelo social y económico que nos contenga a todos y todas. Ese modelo económico y social define que aquí deben estar los domicilios, que aquí se debe tributar, y esa tributación tiene un sentido, y tiene un sentido social y cooperativo, sobre todo en tiempos de pandemia. Y ese tipo de políticas activas no son una invención de madrugada de algún diputado o diputada. Lo que Pablo Carro y lo que tantos legisladores vinieron a traer como iniciativa es el resultado de cantidad de discusiones que hubo en foros políticos durante 4 años de fugas de capitales. Y en esto, permítanme unos minutos, una palabra de homenaje, de agradecimiento a los compañeros, compañeras, militantes de muchísimas fuerzas políticas. A mí me toca agradecer a la propia fuerza que reunidos, reunidas en el Instituto Patria, en la Comisión de Estado y Administración Pública, en la Comisión de Economía, reunidos, reunidas en el Partido Justicialista, hicieron este tipo de propuestas que dieron lugar y dieron origen a estos proyectos de ley. Esas fuerzas políticas luego se reunieron en los equipos de todos e hicieron estas fuerzas que formaron parte de nuestro programa que aquí venimos a honrar, porque después decimos cualquier cosa sobre la política, ni que hablar en el día de hoy, y con cierta razón. Pero también están estos militantes, también están estas fuerzas políticas silenciosamente generando estas leyes. Valga este homenaje en un día también en el que estuvieron presentes jóvenes de todo el país, de organizaciones sociales, ambientalistas, también creyendo en la política, también creyendo en este Congreso, que por supuesto, por alguno de sus miembros no estuvo a la altura de esa presencia de jóvenes en las gradas. Y por supuesto que tenemos que pedir perdón. Y por supuesto, porque esta es una voz colectiva, la de este cuerpo. Y por supuesto que tenemos que ir por la renuncia de algún integrante de este cuerpo. Pero también tenemos que venir a traer una reivindicación de la política. En la voz de Daniela Vilar, al tratar el tema del tratado ambientalista que hoy estamos aprobando. En la voz de tantos y tantas que hoy venimos a traer las leyes que necesitamos para transitar esta verdadera tragedia planetaria. Que venimos a traer leyes no sólo para transitar esta pandemia, sino para resolver definitivamente cuál es el modelo en el que queremos vivir. Qué tipo de proyecto de país es el que queremos construir. Y reivindicamos la política y reivindicamos a este cuerpo como el lugar donde lo debemos discutir. Por supuesto que celebro, y con esto quisiera ir cerrando, celebro este cambio entre hablar de paraísos fiscales y hablar de guarida fiscal. ¿Y por qué lo celebro tan especialmente? Porque las palabras, y sobre todo las palabras de las leyes, construyen cultura, generan cultura. Y cuando decimos paraísos fiscales, no es inocente. Otros están pensando por nosotros. Otros ponen esas palabras en nuestra boca para que parezca algo suficientemente liviano. Cuando hablamos de dólar libre. No, señoras y señores, estamos hablando de cloacas fiscales. De robo a mano armada a nuestros pueblos. De eso estamos hablando. De guaridas fiscales que además tienen como característica, y me gustaría señalarla, tienen como característica el hecho de que son jurisdicciones de secreto. Nadie sabe los datos de esas empresas, y hay verdaderos servicios jurídicos, contables, financieros, para que esto sea así. Así que venimos a celebrar a la política, venimos a celebrar estas iniciativas, venimos a agradecer al diputado Pablo Carro, y venimos también, si se me permite, como palabra final, a pedir que si hay algún reemplazo en esta Cámara, que ese reemplazo, en el caso de la provincia de Salta, le corresponda a la reemplazante mujer, que además es parte de una lista del 2017, donde no estaba todavía la lista de paridad, varón por varón, mujer por mujer. Pero sobre todo para aclarar, que no le corresponde al renunciante, ni felicitar, ni decirle a este cuerpo, quién tiene que asumir. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.